La pequeña gallina roja Por Mary Finch y Kate Slater Para Flora y Kit, en memoria de su bisabuela Para Alfie, Faith, Joe y Max, con amor Había una vez un gallo, un ratón y una gallinita roja Que vivían juntos en una pequeña casa marrón con techo rojo Un día, la gallinita roja encontró un grano de trigo tirado en el suelo ¡Mira lo que encontré! Le dijo al gallo y al ratón ¡Lo plantaré en la tierra! ¿Quién me ayudará? ¡Yo no! Dijo el gallo ¡Yo no! Dijo el ratón ¡Entonces lo haré yo misma! Dijo la gallinita roja Ella rascó la tierra y plantó el grano ¡¿Quién me ayudará a regar? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! El sol brilló El sol brilló y el trigo creció alto y recto Cuando la espiga de 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 trigo estuvo dorada ¡Y lo tiró hasta convertirla en fina harina blanca! ¡Yo no! Dijo el gallo ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! Dijo el ratón ¡Entonces lo haré yo misma! Dijo la gallinita roja Ella mezcló la harina en una masa tibia con levadura ¿Quién me ayudará a amasar esta masa en pan? ¿Quién me ayudará a amasar esta masa en pan? Preguntó la gallinita roja ¡Yo no! Dijo el gallo ¡Yo no! Dijo el ratón ¡Entonces lo haré yo misma! Dijo la gallinita roja Volvió a amasar la harina La dejó a leudar Y luego le dio la forma de una hogaza redonda y brillante ¿Quién me ayudará a poner este pan en el horno? Preguntó la gallinita roja ¡Yo no! Dijo el gallo ¡Yo no! Dijo el ratón ¡Entonces lo haré yo misma! Dijo la gallinita roja Puso el pan en el horno para hornear Cuando estuvo listo Sacó el pan tibio y crujiente ¿Quién me ayudará a comer este sabroso pan fresco? Preguntó la gallinita roja ¡Yo lo haré! Dijo el gallo ¡Yo lo haré! Dijo el ratón No, no lo harán Dijo la gallinita roja ¡Me lo comeré yo misma! Dijo la gallinita roja Y lo hizo ¡Ay! Dijo el gallo ¡Ay! Dijo el ratón No me ayudaron Así que me lo comí yo misma Dijo la gallinita roja Así que la siguiente vez Que la gallinita roja Encontró un grano de trigo Tirado en el suelo El gallo rascó la tierra Y plantó el grano El ratón regó la tierra Y juntos El gallo El ratón Y la gallinita roja Vieron crecer el trigo alto y recto Juntos llevaron el trigo al molinero Para que lo molieran harina Y juntos mezclaron la harina Para hacer la masa Y cuando el pan estuvo listo El gallo El ratón Y la gallinita roja Se sentaron juntos Y comieron el pan Bueno y tibio ¡Y estaba delicioso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!